Busta Films presenta Ese partido había que ganarlo con las mujeres Cruzar, cazar, todo, todo Si, si, eso era una invasión a cobija No puede ser que mil tipos te tengan dominado Hay que invadir Malvinas con colchones y con almohadas Y abrir a sus habitantes las puertas de la Argentina Que vengan a jugar al fútbol, absorberlos Pero a pueblos, no a ejércitos Ahora se respaldan en los milicos ¿Cuál es la fortaleza que tienen los milicos ingleses? Uy, tuve cada lío acá Me llamaban el embajador británico Y todos los demás Y bueno, ¿qué va a ser? Yo no me quiero pelear con Gran Bretaña A esta altura ¿Qué me voy a pelear? Yo no me peleo con nadie Pero hay que optar Hay momentos en que hay que optar ¿Viste? No me quiero pelear con nadie Pero hay momentos que no tenés espacio Que te vengan a defender la cultura malvinense Que esto, que el otro No hemos jugado bien este partido ¿Qué me voy a pelear con la cultura malvinense? ¿Qué me voy a pelear con la cultura malvinense? ¿Qué me voy a pelear con la cultura malvinense? ¿Qué me voy a pelear con la cultura malvinense? Amén.